hey qué tal amigos bienvenidos al canal espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo les habla alex y el día de hoy les traigo un vídeo tutorial guía o como le quieran llamar pero con cinco puntos que les van a funcionar para poder mejorar en el pokemon unite son cinco puntos estratégicos fundamentales que no puedes dejar pasar si quieres llegar a mejorar si quieres tener más posibilidades de ganar en la partida y pues bueno que no cometas principalmente errores de novato entonces son son puntos también muy muy importantes a considerar quédate para los cinco puntos que no los puedes dejar pasar si quieres llegar a mejorar así que pues bueno si te agrada también todo este tema de pokemon unite que se está subiendo al canal te agradezco muchísimo si dejas una manita arriba si te puedes también llegar a suscribir para que no te pierdas el contenido las batallas y todos los análisis que se van a venir aquí en el canal ok así que pues bueno vamos a pasar entonces con los cinco puntos siendo el primero de ellos el primero de ellos teniendo a considerar que no acumules muchos puntos es decir no te sirve de nada tener los puntos acumulados sabemos que debemos de acumular los puntos en la zona del rival y no sirve de nada también tenerlos acumulados si tienes la oportunidad de meterlos mételos no te los quedes no los guardes siempre intenta llegar a colocarlos se entiende evidentemente que hay momentos en los que no puedes llegar a marcar y eso es totalmente comprensible pero de ahí a que tú mismo por tu cuenta quieras estar acumulando y llegas los meto hasta el final eso puede ser un error muy muy grave ya que también entre sea mayor la acumulación más tiempo se va a tardar en meter estos puntos por lo cual te pueden llegar a golpear más fácilmente y de esta forma te pierdas los puntos y si te tumban va a ser más complicado te van a quitar los puntos se van a reducir aquí por ejemplo pues yo tenía 39 entonces aquí después de esto te van a tumbar te reducen la cantidad demasiado y esto es un error fundamental de acumular puntos después tenemos evita luchar en la zona enemiga sabemos que pues bueno aquí mis rivales malamente pues estaban atacando nuestro lugar lo cual es normal pero si nos damos cuenta hasta cierto punto se estaban pasando demasiado una vez que tú entras a la zona enemiga te vas a volver también más lento en caso de que no hayas derrotado también la zona de anotación que no hayas terminado con la primera zona entonces ten mucho cuidado con esto la zona también recupera vida al equipo de donde sea esta zona si se dan cuenta ahí pues poco a poco poco a poco fueron cayendo cada uno de los rivales que estaban en mi zona porque yo tenía una ventaja sobre esto porque podía recuperarme porque me muevo más rápido y es un error enorme es un error enorme intentar es normal que de repente si son dos contra uno pues bueno ahí sí métete en la zona del rival sin ningún problema si tienes la oportunidad si fácilmente el pokemon ya tiene la vida baja etcétera ahí métete sin ningún problema pero evita a toda costa que si vas tú solo ya hay dos rivales no te metas porque muy seguramente te pueden llegar a tumbar obviamente depende también de las habilidades de cada quien y demás pero las probabilidades juegan en tu contra si haces esto así que trata de evitar luchar en la zona enemiga y si el rival se mete en tu zona entonces aprovecha este momento porque tienes una ventaja para que puedas llegar a derrotarlo tercer punto y un error muy importante es ignorar el mapa este mapa lo podemos encontrar en la parte de arriba a la izquierda qué información nos da el mapa básicamente nos indica en dónde se encuentran nuestros compañeros también nos hace ver dónde están los rivales y por lo mismo podemos saber pues hacia dónde dirigirnos principalmente tal vez si somos algún pokemon junga un pokemon que se puede mover muchísimo más pues podemos movernos todavía más por el mapa y esto es más importante quizá en estos aspectos sin embargo es importante para todos no importa el rol que tú estés tomando ver el mapa siempre es algo súper importante para que estés enterado de lo que está sucediendo si están yendo 23 pokemon atacarte en la zona en la que tú te encuentras o si tú vas a ir a una zona quizás que sea muy peligrosa puedes darte cuenta ahí mismo así que siempre observa el mapa siempre revísalo bien antes de tomar una decisión para saber hacia dónde dirigirte cuarto punto y es un error también el hecho de irte a pelear en lugar de farmear puntos me ha tocado jugar con rivales que no les interesan los pokemon salvajes para farmear puntos sabemos que el farmar puede ayudar muchísimo y sobre todo sobre todo en un inicio en un inicio pues empiezas en el nivel 1 claro está y debes de empezar matando derrotando a los pokemon salvajes estos tipos de pokemon que te van a dar al final una experiencia y también existen ciertos pokemon como buffalant o ludicolo que incluso te dan un aura que te da un beneficio adicional entonces es bien importante subir de nivel para mejorar los ataques para tener más posibilidad también de llegar a sobrevivir si no es necesario pelear en un momento farmea eso también no lo dejes pasar y último de los puntos es que he notado al menos en el juego que muchos no usan la hierba a su favor la hierba te esconde de los rivales si tú estás en la hierba si te das cuenta abajito de la barra de la vida vas a ver un ojo que está ahí indicando que te estás ocultando ante ante los rivales esto es algo bastante bastante bueno ya que tus rivales no pueden ver puedes esconderte mientras ellos se van acercando y atacarlos por sorpresa y eso también te dará una buena ventaja puedes incluso mantenerte escondido durante durante un momento para que entonces pues bueno tú puedas llegar a notar sin ningún problema una vez que tus rivales hayan pasado porque te dieron por alto porque tú estabas escondido en la hierba entonces es bien importante esto y no sólo tú esconderte sino también revisar la hierba porque un rival podría estar escondido ella en ella así que recuerda no eres el único que la puede aplicar otros también así que estos fueron los cinco puntos que yo estoy seguro que te van a servir revísalos bien aplícalos y estoy segurísimo que vas a tener una mejora muy grande en tu juego vas a aumentar bastante y además si ya complementas con los vídeos anteriores que tuvimos muy seguramente vas a tener una mejora que te dará muchísimas más probabilidades de ganar muchísimas gracias espero que te haya agradado recuerda suscribirte que tengas excelente tarde y hasta luego